Una limpiadita, le dejo su drein y tratamiento antiguo. ¡Claso error! Eso no se hace, ¿ya ven? ¿Qué hay que hacer? Hay que debridar, debridar, debridar. ¿Qué significa debridar? Debridar significa meter el dedo o un instrumento, una pinza, y romper las trabéculas del acceso. Porque esa cavidad abcedada está trabeculada, está tabicada, tiene un montón de cavidades. Si ustedes solamente presionan, han evacuado una cavidad y las otras. Y ese paciente puede regresar con fiebre otra vez, con la misma cita otra vez. Entonces hay que meter una pinza y romper todo. Y dejar una sola cavidad. ¿Ok? Entonces ahí se han drenado. Y obviamente, esto amerita limpiar la cavidad a diario, todos los días, y rigar la cavidad. Se puede usar solución salina para limpiarla y drenar la cavidad. Generalmente se usan drenes laminales, como el perros. Ahí está saliendo la secreción purulenta cuando presiona, ¿ven? Muy bien. Entonces, la debrinación. Luego tenemos el otro grupo de patologías rectales, que son las ulceraciones. Fístulas. Las fístulas, primero. ¿Qué cosa es una fístula? Una fístula es un trayecto anómalo. Tiene el exterior y la luz del canal del recto. Nada, nada, nada. Como ven ustedes acá en negro. ¿Ok? Ese trayecto generalmente obedece a qué? A que el paciente ha tenido un acceso antiguo y no se ha drenado bien. Por lo tanto, esa secreción purulenta busca una salida. Busca la salida. ¿Ok? Si está, por ejemplo, el de los escuíteres, empieza a buscar la salida. Y nos encontramos con este trayecto anómalo que se llama fístula. ¿Cómo se ve la fístula? Se ve con dos orificios. Un orificio externo, a nivel de la piel, cerca del margen del ano. Y un orificio interno que se encuentra a nivel de la luz. De la viscera recta. Estas fístulas, estos trayectos se van a clasificar en cuatro grupos. La fístula interesfíterica, que es la más frecuente. Luego tenemos a la transesfíteriana, que atraviesa los dos esfíteres. La subrefíteria y la más rara, la exteresfíteria. Ahí tienen una imagen de un paciente con fístula. Este es el margen del ano. Y acá está el orificio externo, ¿eh? De la fístula. Generalmente obedecen a abscesos mal drenados. O sea, son consecuencia de un absceso mal drenado. Tenemos la primera, la interesfíteriana. Fíjense, el trayecto fístuloso va entre los dos esfíteres. Esta es la transesfíteriana, atraviesa los dos esfíteres. Esta sí va con incontinencia fecal. Acá está cortando prácticamente el esfíter real externo voluntario. Por lo tanto, ese paciente ya no tiene incontinencia. Entonces, acá se impone la incontinencia fecal en la transesfíteriana. Luego tenemos las otras dos, que son poco frecuentes. La supraesfíteriana, por encima del esfíter anal interno involuntario, vuelvo a repetir, y esta, que es la más rara, que es por fuera de los esfíteres, en la parte superior del rato. Para el diagnóstico, primero la ectospotina. Como siempre, juega un papel importante. Mirar, ver, ¿cierto? Y pedirle al paciente que pude. Segundo, es importante acá, entre todas estas pruebas, la ecografía en los rectos, lo que ayuda bastante. ¿Ya? Solamente recurrimos a rectos y mueloscopía, o a otro tipo de exploración, cuando el trayecto fistuloso no se evidencia o está muy alto. Solamente ahí, nada más. Pero generalmente, las fístulas, las más frecuentes, están generalmente en el canal armo. O sea, sí se puede evidenciar. ¿Ok? También es importante, para ver el trayecto fistuloso, observar dónde está ubicado el orificio fistuloso interno. Y para eso, se inyecta azul de metileno en el orificio externo, se dilata el ano, y se observa por dónde está saliendo el azul de metileno. Para ubicar el orificio interno, fistuloso. El problema se complica cuando no solamente hay una, hay múltiples fistulas. Entonces, ahí sí la cosa es más seria. ¿Ok? Miren, ahí hay varias fístulas, varios orificios. Entonces ya, generalmente, pacientes con múltiples fistulas ya obedecen a un factor de fondo, a enfermedades de fondo. Por ejemplo, acá tienen la relación de enfermedades que pueden originar traídotos fistulosos, múltiples. El glom, la tuberculosis, el cáncer, la radiación, obviamente, los tratamientos de radioterapia, la clamiria, cuerpos extraños. La clínica de esta patología es que siempre hay secreción anal que sale por el orificio externo. Le moja la ropa interior. El paciente viene quejándose así. Doctor, no sé qué tengo, que siempre mi ropa interior sale húmeda y con un olor fétido. ¿No? Entonces, hay secreción que está saliendo. Tu mano húmedo, hay poco dolor, casi no hay dolor. Esto es importante, el tacto de la, acá sí se impone el tacto de la. ¿Por qué? Porque el trayecto fibroso se palpa como un trayecto fibroso, duro ahí. Hay algo lineal, alargado. Y cuando ustedes presionan, sale húmedo. La puñablar. Diagnóstico hecho. ¿Ok? Entonces, es importante este procedimiento a realizar cuando se sospecha de fístula, paciente fístuloso. Este es el círculo vicioso que hay que romper en la fístula. Cuando hay tumefacción, hay secreción burulenta, a la presión, es un periné blando, puede haber dolor, dolor local o fiebre, ¿no? Cuando está complicado. Este es el examen que hay que indicar siempre a los pacientes con sospecha. La endosonografía anal o una ecografía endoanal. Fíjense, esta es una imagen de la luz en cuatro, el número cuatro es la luz del canal anal, canal rectal. Y, fíjense, circularmente se van a proyectar progresivamente los estratos de la pared de la vista. Acá tenemos la mucosa, la submucosa, la capa muscular, el esinte renal interno, el esinte renal externo y la capa almetis. ¿Ok? En cambio, acá miren, en un paciente con fístula, fíjense esta disrupción, ¿no? Se ve claramente, pues, que la pared está alterada. Entonces, lo cual ya me está llevando al diagnóstico de una probable fístula, paciente con fístula. Esta regla se utiliza solamente en determinados pacientes. Es la regla de Goza. ¿Cuál es el objetivo de esta regla de Goza? El objetivo es ubicar el orificio interno fístuloso. Entonces, para eso usamos este esquema. ¿Ven? Este es el periné. Acá están los genitales, los glúteos. Trazamos una línea imaginaria, acá la línea punteada, transperineal, se llama. Entonces, si el orificio fístuloso externo, estoy hablando del externo, está por delante de la línea transperineal, acá, por ejemplo, por delante, y en dirección radial y mediana hacia el margen del ano, entonces, se asume que el orificio interno debe estar en la línea media del canal al ano. ¿Ok? ¿Pero cuál es la condición? La condición es que este orificio esté a menos de tres centímetros del margen del ano. Si tengo un orificio externo a cinco, a siete, a diez, ya, cosa no vale para nada. ¿Ok? Tiene que estar menos de tres centímetros o tres centímetros. Cuando el orificio externo está por detrás de la línea transperineal, siempre a menos de tres centímetros, se asume que el orificio interno está en la cara posterior del canal. ¿Ok? Esto para la ubicación, como les repito, del orificio pistuloso interno. Lo mismo, los tres centímetros y ahí tienen varias fístulas, miren, con azul de metilén, ¿no? Paciente con múltiples fístulas. Hay otras fístulas que también no son correspondientes a la clasificación, son fístulas cutáneas, pero que son de menor frecuencia, más raras y este se tratan espontáneamente, se cierran solitas. Esto les muestro para evitar que se llegue a esto. Un paciente con absceso, mujer, mujer, que no ha recibido un buen tratamiento para el absceso, fistuliza. Y si no se da cuenta de que hay una fístula, esa fístula se abre del recto, miren, acá está la zona canalada, está explorando el trayecto fistuloso, desde acá hasta arriba, hasta la región vaginal. Es el endroito vaginal, el recto está acá abajo. Y eso origina qué? Contaminación. Contamina la vagina. Se forma como una cloaca, prácticamente, una sola cavidad de estos. y eso ya amerita un tratamiento quirúrgico más cruento. Y acá hay que sacar todo esto en bloques. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que evitar estas cosas. Hay que evitar siempre que las pacientes lleguen de esa manera. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo se evita? Haciendo un buen diagnóstico y un buen tratamiento del absceso. El absceso es el que origina todo. Si ustedes no drenan bien un absceso, lo pueden condenar a la paciente a esto. ¿Ok? Porque se fistuliza después y se fistuliza. Tratamiento. Obviamente, como se trata de la consecuencia de un absceso, hay que darle antibiótico contra anaerobios. Quirúrgico. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento quirúrgico? Preservar la continencia. Es importante. Ya que el paciente salga a continente. Es una función importante. Evitar que regrese. Nuevamente evitar con otra fistula. O sea, sacar la fistula en su totalidad y acortar el restablecimiento para que se reintegre a su trabajo. En cuanto a la cirugía, la técnica se llama fistulectomía. Es el tratamiento quirúrgico. Pero también hay otra. ¿Cuál? Hay fistulotomía. Acá, esta. La fistulotomía, acabo de decirles, la técnica del cetón y para pacientes con múltiples fístulas, ya las dos órdenes. O el gajo o la técnica del pulmón. Ojo, ya. Entonces, ¿en qué consiste la fistulotomía? La fistulotomía, aperturar todo el trayecto fistuloso, curetearlo y dejar que cierre por segunda y tercera. Nada más. No sacar la fistula. Simplemente aperturarla. La fistulectomía ya implica la excéresis de todo el trayecto. O sea, sacar todo el trayecto. Fístuloso. Ahí tienen, miren, esto es fistulotomía. Se apertura, todo este tejido sale y se deja así abierto, ¿eh? Acá. Abierto. Se curetea toda la zona y se deja que granule, cierre por segunda la infección. Fistulectomía implica sacar todo el trayecto misuloso dejando ahí una cavidad ¿cierto? Para que granule y cierre también por segunda. Desde la fistulotomía primero se explora con la sonda canalada ¿cierto? Se ubica en el piso interno se apertura ahí está aperturada y se le hace un surguén miren el surguén a lo largo de todo el bordo para evitar que se vuelva a cerrar. Entonces se curetea se limpia toda esa zona el piso de la fistula y se deja que cierre por segunda infección. Eso se llama fistulotomía. Las fistulotomías acá hay varias fistulotomías no han tenido buenos resultados de acuerdo a los trabajos de investigación realizados las estadísticas de una fistulotomía cursan todos estos trabajos miren a lo largo de los años con mucha incontinencia 53% de incontinencia en los pacientes 38% demasiado algunos si tienen cero pero de todas maneras la incontinencia es una de las complicaciones más severas de la fistulotomía esta es la fistulectomía la exéresis de todo acá se saca todo en bloque ¿cierto? se saca todo en bloque como ven acá abajo y se realiza fíjense ahí está se deja todo este hueco acá ha salido todo se limpia bien la zona y se cierra en un plano nada más la parte mucosa acá cierran todo esto con vicir y esta zona de la piel se deja que es granulés por segunda ¿ok? eso se llama fistulectomía que demora si demora en cicatrizar igualito que las hemorroides la técnica de mínima esta es una técnica moderna que se usa exclusivamente para pacientes con una sola fistula nada más esto no se usa para pacientes con múltiples fistulas la técnica del cetón o sedal también llamado así ¿en qué consiste? en canular como ven acá con una hebra de material no absorbible puede ser nylon todo el trayecto fistuloso sacan la hebra afuera las dos hebras y le hacen un nudo afuera en la piel lo ajustan bien bien ajustado así como esta acá sale del margen del ano esta hebra que viene de la apertura del orificio interno y esta que entra por el orificio entonces acá le hacen un nudo bien ajustado y lo mandan a su casa al paciente ¿ok? el paciente regresa a los 5 días al control y el nudo se aflojó ¿qué hacen? lo ajustan más y así 5 veces se va ajustando se va ajustando a la quinta vez el paciente viene con el nylon en la mano entonces salió bestial ¿qué ha pasado? ¿qué ha sucedido durante esos días? el nylon esta fibra ha seccionado progresivamente todo el trayecto fístuloso lenta haciendo posible que la cavidad que queda se está rellenando el tejido conjuntivo fibroso solito solito y llega un momento en el cual sale totalmente todo y listo se está frío y ahí queda ¿ok? entonces es una técnica nueva que da buenos resultados pero para fístula única fístula única ahí está bien está el cetón está el paciente con su cerebro esa ropa ¿cierto? y bueno últimamente también han ideado una cremita dicen no sé bueno eso son tonterías se le echa una cremita dice dentro del trayecto de la apertura de la fístula externa con una una jeringuita y eso lo cicatriza por dentro todo el trayecto no hay ningún estudio que faculte que va a haber un buen resultado al respecto ¿no? estamos hablando de manejos terapéuticos que ya tienen tiempo que ya tienen un sustento digamos estas son las técnicas a colgajo las técnicas de plug como les dije para pacientes con múltiples fístulas múltiples fístulas ya casi ni hablar hay que hacer hacer un excéresis en bloque y hacer un colgajo rotatorio colgajo rotatorio de la región banal esta es la cremita que les decía a ver le echa una cremita un tapón le llaman y listo ahí queda pero eso no hay todavía eso es para su conocimiento ¿no? luego tenemos las fisuras las ulceraciones las fisuras son patologías propias de gente joven gente que no pasa de la tercera década no hay mayor diferencia entre varones y mujeres pero son generalmente ulceraciones que se encuentran en la cara posterior del caravana siempre en un 90% las fisuras se van a ubicar en la cara posterior del caravana mas no así en la cara anterior gracias a esta fisura hay una característica que conlleva esta patología cual es la contracción permanente contracción permanente del esfínter anal lo que hace finalmente que no cicatrice rápidamente las fisuras pueden clasificarse como primarias y secundarias también al igual que las fístulas estas ya las secundarias obedecen a enfermedades de forma las primarias generalmente al igual que los abscesos son inespecíficos y por eventos traumáticos de las heces duras por este tipo son heridas entonces ahí tienen las heridas miren siempre en la cara posterior ahora de acuerdo al tiempo de evolución las fisuras pueden ser agudas y crónicas se llaman agudas cuando tienen menos de 6 semanas más de 6 semanas ahí tienen características de la aguda como lo que caracteriza una úlcera o una fisura es el dolor las agudas duele más ok las agudas tienen mayor cantidad de signos de inflamación progosis peritema en cambio las crónicas no las crónicas ya tienen bordes fibrosos fibrina etc la contracción del esfínter es para ambos ya gran hipertonía del esfínter en ambos lados ahí tienen miren una imagen de fisura miren como se abre la mucosa y duele por eso bien entonces son soluciones de continuidad este cuadrito es importante cuando hay estreñimiento acá arriba heces duras las heces pasan por el canal anal traumatizan el canal anal y la respuesta a ese trauma es la contractura la hipertonía del esfínter anal interno 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 involuntario a los que están durmiendo ya porque después ya no me digan doctor usted dijo el esfínter anal pero cual dijo entonces este esfínter al estar hipertónico contracturado causa dolor causa isquemia baja irrigación de la zona y por ahí no hay relajación si hay isquemia no cicatriz entonces que hay que combatir la hipertonía del esfínter para que la herida cicatriz la fisura cicatriz está claro entonces ahí tienen la sintomatología es el dolor lo más importante hay veces puede haber pequeños sangrados pero bueno lo importante es ver el canal anal o sea la ectoscopia ahí tienen la fisura el tratamiento cuando las fisuras son de corta evolución una semana dos semanas entonces puede empezarse un tratamiento conservador ablandador de heces ustedes conocen alipevin lactulosa ablandador de heces ok baños de asiento puede ayudar analgésicos analgésicos locales también el cherry pro conocen el cherry pro la cremita es un corticoide local se echa según el pásalo pero se le da un tiempo hay un límite para eso si después de una semana 10 días no hay buena buena evolución digamos no remite entonces ya va a la cirugía y la cirugía tiene este nombre la esfinterotomía lateral interna ese es el nombre de la cirugía para la fisuría que puede ser con fisurotomía o sea sacando la herida o sin sacar la herida para esta técnica también hay dos técnicas la cerrada y la herida la cerrada tampoco ya se usa porque es una maniobra ciega dijimos que el objetivo de la cirugía es evitar la hipertornía del escito adrenal interno perfecto entonces que tienes que hacer cortar el escito adrenal interno hay que cortar hay que seccionar la técnica cerrada lo corta pero a ciegas pasando a través del glúteo llegan a la zona es más rápido pero más peligroso porque lo puedes si no te das cuenta puedes lesionar el externo y lo dejas incontinente entonces ya no se usa es la que se está usando hasta la actualidad es la abierta y en que consiste esta es la cerrada miren la cerrada para seccionar el esfínter la técnica la técnica abierta es esta que consiste en la disección este es el especulo anal el dilato del ano cortar la mucosa llegar hasta el esfínter hasta la capa esfinteriana interna separarlo del esfínter anal externo voluntario y cortarlo es una disección prácticamente ¿no? a nivel del canal anal a nivel del pecte que se hace eso pecte entonces ahí tienen ahora la herida que ven la pueden sacar o no la pueden sacar hacen un colgajito así en el culo es la técnica de Israel con fisurotomía digamos con fisurotomía la otra patología son las tumulaciones blandas o tumulaciones benignas que se presentan generalmente en viejitos gente de avanzada ahí tienen miren como se sale el reto a través del margen del ano lo cual no se denomina prolazo eso se denomina prosidencia y ahí está ¿qué cosa es prolazo? ¿qué es prosidencia? prolazo solamente es la salida el descenso de la mucosa nada más se sale la mucosa pero si se sale todo a la vísera con su espínter etcétera etcétera ya pues toda la pared es prosidencia lo que han visto en la imagen anterior es prosidencia generalmente se presenta más en mujeres de avanzada edad ¿no? con problemas neurológicos con problemas de piso pélvico aquellas mujeres que han tenido en su vida pues 10 partos ¿no? o más entonces obviamente ese piso pélvico está vencido entonces se cae el reto ¿ok? procede una patología que tenemos en nuestro país bien frecuente es el reto si mueres pregúntales o sea lo que se llama el mega colon el mega sigma hay hay zonas endémicas de mega sigma ¿no? en nuestro país en la sierra sobre todo la zona de Puno Madre de Dios Juan Cabelica Ayacucho donde la gente solamente come harina arroz y papo arroz y papo arroz y papo ¿ok? entonces eso origina con el tiempo los años un incremento de la elasticidad del colon y los pacientes vienen con grandes que se puede torcer y se llama volvulo ¿no? pero también se puede salir y se llama prolapso o procedería ahí tienen los grados de prolapso ¿eh? estos son prolapso ¿y cuál es la característica del prolapso? obviamente la tumoración que sale a través del recto pero también hay incontinencia obviamente cuando hay prosilencia con mayor razón y cuando hay prolapso también puede haber incontinencia pero en menor grado se dice hay un dicho en cirugía no hay prolapso ni prosilencia sin incontinencia siempre debe haber algo ¿ok? entonces sangrado poco pero lo más resaltante es la incontinencia se presenta puede presentarse en niños pero en niños es menos frecuente ahí tienen una presidencia yo recuerdo mucho haber un cirujano en mi hospital en el Casimiro que llegó un paciente así y le dio unas ganas de agarrar un guante y meterlo ¿no? pero eso no se debe hacer ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no puedo reducir eso? agarro mi guante y lo meto y lo meto y lo meto el recto acuérdense tiene inervación neurovegetativa y puede hacer un reflejo vagal y se les cae el paciente ahí en su cara ¿qué hago hoy? llamar a un médico ¿no? no entonces eso no se hace ¿no? no se hace y si quieren reducirlo lo hacen en sala de operaciones mejor más seguro porque son viejitos los que tienen esta es la maniobra ¿eh? balsado o sea no se hace ¿ya? complicaciones del prolapso y la presidencia la irreductible o sea cuando no se puede meter se gangrena se necrosa y se cae la proctitis y la perforación tratamiento quirúrgico tenemos dos técnicas la técnica de Ripstein y la técnica de la promontofijación la técnica de Ripstein implica la fijación del recto al sacro mediante una malla así de simple ¿eh? entonces agarran material eso para las hernias las mallas de Marlex o mallas de propilene o prolene y lo fijan así miren ven ahí levantan el recto y acá hay una fase ¿no es cierto? el periósteo del sacro ¿cómo se llama? entonces anatomía ya les preguntaré en el examen entonces acá fascia D Waldeyer no se los cuerdan caramba voy a quejarme con el doctor Herrera entonces miren se ponen puntos la malla se sutura a la fascia de Waldeyer de esa manera ya se aguanta ahí se pica pero hay una complicación si ustedes lo hacen o hacen una sutura muy este opresiva digamos así ¿no? con mucha fuerza pueden obstruir entonces llega la obstrucción el paciente y ya otra vez hay que sacar la malla ya pues entonces hay que evitar eso siempre se acostumbra que la malla entre la vísera y el recto quede entre un dedo por lo menos entre un dedo tranquila lo que se está usando en la actualidad ya no es Ripstein se está usando esto la promontox fíjase hay si fue redundante se hace la resección como un harma anastomosis primaria y fijación a la fascia de la misma viscera la misma viscera se sutura hacia la fascia de Waldeyer mediante puntos separados material no absorbible es la ampexia que le llamamos la ampexia del recto finalmente para terminar la clase tenemos esta patología que ya desde hace 10 años se viene haciendo más frecuente que es el traumatismo del recto entonces obviamente pues un cuerpo extraño en el recto no ha ingresado por la boca pues ¿quién va a pensar eso? entonces obviamente no es una patología accidental sino es intencional como por ejemplo eso que ven en la placa ¿no? es un franco de desodorante creo la que es frío entonces ¿qué factores hacen posible esto? la delincuencia ustedes saben que ahorita cada rato salen y están robando están asaltando el uso el uso narcóticos drogas la condición carcelaria saben que acá nomás en San Jorge ¿no? la capacidad es para 500 reclusos pero hay más de mil un asignamiento pero terrible ¿ya? y finalmente el tipo de actitud sexual que tenga cada uno y eso depende de cada uno si no tienen malas costumbres obviamente ¿no? obviamente vamos a terminar acá ¿ya? bueno ahora el paciente que viene con un problema de estos no viene diciéndome doctor tengo un cuerpo extraño del recto sáquelo ¿no? ¿no viene así? ¿cómo viene? viene el doctor ¿sabe qué? tengo un sangradito que he visto el papel higiénico ¿no? quisiera que me revise ¿ya? no hace el tacto rectal te da con la sorpresa pero hay gente ingenua hay gente bien ingenua y no sean ingenuos ¿no? no sean ingenuos hay que pensar mal siempre ¿no? tuve la oportunidad de decirle al interno en una hace muchos años ¿no? cuando estaba en el oaiza pero pasó eso vino un señor ya de avanzada edad que pintaba canas conternos por su señora si yo todo por favor quisiera en un sangradito quisiera que me revise no allá no a ver señor interno hazle su tacto rectal al paciente y hazle la ficha le dice el tacto rectal después del tacto rectal se saca los guantes y viene asustado todo lo que dice todo lo que dice pasa hay una cosa dura ahí adentro ¿le has tocado? si parece un cáncer pobrecito fíjense fíjense bueno claro pensando sanamente bueno entonces le digo tranquilo tranquilo no pasa nada vamos a examinar le tocó la barriga vamos a pedir una placa señor le pedimos una placa así como la que han visto y se encuentra pues uno de esos juguetitos ¿no? ustedes entienden ¿no? frío y entonces la actitud cambia pues la actitud cambia y el interno se queda con el ojo cuadrado entonces se le dice pues el señor ¿sabe qué? usted ha estado manipulando ¿no? su recto con algún objeto contundente extraño tiene que decirme la verdad por favor entonces bueno si no no he estado con mi esposa se ha sucedido esto y se le ha ido de la mano no lo podía sacar sin cuenta o sea no era solo él sino era con para que vean abran bien los ojos y bueno dicho y hecho pues en el tópico sacamos pues el cuerpo extraño y lo botamos y lo botamos a la basura obviamente y el señor gracias o muchísimas gracias disculpen la molestia a los cinco minutos regresa la esposa no discúlpeme ya tiene su receta un favorcito ¿qué favorcito? puede devolverme el cubetín para que vean ¿no? para que vean esas cosas no se deben optar ¿ya? entonces hay que siempre estar seguros antes de elaborar o encubrar un diagnóstico ¿ya? entonces acá nos ayuda bastante la radiología el diagnóstico por imágenes es importante para la ubicación y el tipo de cuerpo extraño que puede haber en el resto vamos a ver que plantear diagnósticos diferenciales ahora para el tratamiento ven ustedes esta imagen con un cuerpo extraño donde están introduciendo una pinza conocen la pinza tirabala de ginecostetricia ¿no han rotado por gineco todavía? ah ya entonces cuando vayan por gineco hay una pinza así grande ¿no? que tiene dos mandíbulas grandazas así como lavacaos así pero grandazas y grandazas largas entonces cuando el cuerpo extraño es cerrado no hueco no hueco se puede extraer tranquilamente agarras la pinza agarras el cuerpo extraño o jala suave suave pero cuando el cuerpo extraño es hueco como botella jamás hagan eso porque al hacer al seccionar o traccionar hace presión negativa y desgarra la mucosa entonces ahí si tienen que operar los de urgencia al paciente ¿se acuerdan? entonces eso hay que tener siempre en cuenta que tipo de cuerpo extraño es si es hueco o cerrado ¿ok? muy importante complicaciones bueno la fisura el tratamiento después se le deja su analgésico ¿no? ahora muchas veces el cuerpo extraño pues no es introducido tranquilamente suavemente relajadamente ¿no? hay veces que lo hacen violentamente y eso origina trauma eso origina lesión y las lesiones las lesiones ¿no? pueden originar perforaciones de la víscera rectal con la consecuente peritonitis pélvica o de lo contrario una lesión séptica este señor Flint Flint clasificó a los traumas rectales en tres grados el grado 1 cuando hay una lesión mínima pequeñita no hay contaminación no hay shock por lo tanto tranquilamente se sutura la lesión y se acaba el grado 2 no el grado 2 ya hay doble perforación o sea transfixiante se ha agarrado ha lesionado cara anterior y cara posterior ni hay desgarros ya hay ni hablar cirugía y el grado 3 es el más severo ya no solamente ha habido perforación sino hay desgarros y desvascularización o sea ahí hay que definitivamente ese caso hay que hacer una resección con show y por eso entonces el mismo Flint sugiere para cada uno de sus grados cierre simple para el grado 1 para el grado 2 hacer una colostomía desfuncionalizante y la sutura obviamente y para el grado 3 la resección con anastomosis ¿me entienden? sutura de la lesión ¿me entienden? miren estas son las colostomías más usadas en estos casos la de Wagenstein en ASA que ya conocen acá está la lesión puede quedar abierta también pero no se recomienda se recomienda cerrarla y dejar un dren un dren laminar que sale por detrás del recto entre el sacro y el recto ¿ok? ahí ven como sale debajo del margen anal el dren laminar el perro esas son las colostomías más usadas en su defecto cuando el grado 3 ya hay que hacer esto con excepción y miculés ¿ok? o Hartmann dependiendo pues de la altura del nivel donde ha sido el descargo esto es para grado 3 siempre que vean esto una botella ¿no? si es una botella por ejemplo hay que evitar como les digo jalar este huevo porque descarga entonces ¿qué hay que hacer? sal de operaciones aperturan el sigmoides bajo y sacan y lo suturan simple algo muy simple pero siempre es necesario siempre es necesario y recomendable un control endoscópico ¿por qué? porque puede haber quedado vidrio de repente se rompió el pico de la botella y quedó por ahí una espícula o una esquila de vidrio ¿no? entonces eso hay que revisar ¿ok? muy bien con eso creo que hemos terminado no se olviden siempre hacerse un tacto rectal esto para los internos los internos no hacen tacto rectal ¿sí? ¿ok? muy bien vamos a pasar la lista de Dios vamos a pasar la lista ¿no? vamos a pasar la lista